Bien, en el vídeo anterior comentábamos que íbamos a interconectar el esquema, ya hemos situado los componentes, eso fue misión del vídeo pasado y lo que vamos a hacer en este es interconectarlos. Bien, la forma de interconectar los componentes es bien sencilla, simplemente elegimos selección o componentes, eso da igual, y ahora lo que vamos a hacer es movernos por el esquema de forma que cuando alcancemos un terminal de un componente veréis que el cursor pasa de lápiz blanco a lápiz verde, simplemente pinchando y desplazándonos hasta encontrar otra vez el lápiz verde vamos interconectando los diferentes componentes. Hay un momento en el que podemos movernos, siempre se va a mover el cursor o la línea en plano ortogonal, es decir, siempre habrá líneas verticales y horizontales y cuando lleguemos a un punto de unión automáticamente él pone un puntillo para señalar que esta conexión está establecida. Bien, pues vamos a ir completando, por ejemplo, podemos conectar este pin de la derecha de la R5 con el pin 6 del circuito integrado, cuando vemos que está en verde pinchamos, establece la conexión, aquí entre la resistencia y un conector también se permite y pondrá un punto. Vamos a interconectar las masas, lo mismo, vamos a interconectar la masa, por ejemplo, con el 1 y a el 2 y el 3 de ese mismo circuito integrado. Conectamos los terminales a la izquierda de R5 y a la derecha, perdón, y a la izquierda de R6 y ahora vamos a ver una manera de interconectar o de seguir el camino que nosotros prefirimos. Si nosotros pinchamos aquí y automáticamente pinchamos aquí, él crea un camino particular. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacerlo más curioso y queremos señalarle el camino que queremos recorrer, simplemente tenemos que ir pinchando con el izquierdo para cambiar de dirección. Es decir, me muevo hacia la derecha dos cuadros, pincho en el izquierdo, fijaros que ha aparecido un aspa, pincho en el izquierdo cuando quiero cambiar de posición y llego al sitio, en el terminal que es el SDA, patilla 5 del circuito integrado. Y la conexión se hace por exactamente el lugar en el que yo quiero que se establezca. Vamos a interconectar el último, lo tenemos aquí, aparecerá un punto de conexión y este es el esquema, copia o casi copia, del esquema que tenemos a la parte izquierda. Y con esto quedaría concluido este vídeo que, como veis, la forma de interconectar los componentes en el Proteus, en el Isis, es la más de sencilla. En el siguiente veremos cómo etiquetar los diferentes componentes. Os espero.